Las preguntas que no le gustaron al expresidente Álvaro Uribe en Panamá. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Al expresidente Uribe no le gustó ni poquito que una periodista del diario La Prensa de Panamá le preguntara hace tres días por su relación con el actual presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo va su relación con el presidente Santos? ¿Hablan por teléfono? ¿Cómo va todo? Hombre, hablemos de... ¿Qué sugieres con esa pregunta? No, pues. Esto es lo que... Lígale usted. ¿Cómo no? ¿De qué te contesto? Nada. ¿De unas relaciones normales? ¿Qué te iba a decir el presidente Santos? Me ayudó como ministro de la Prensa muy eficazmente. Hace algunos días, el polémico empresario Miguel Nule aseguró que Tomás Uribe Moreno citó en Panamá a voceros del grupo Odebrecht y de los Nule para hablar de la licitación de la Ruta del Sol cuando Álvaro Uribe aún era presidente. La pregunta de la informada periodista tampoco le gustó. El cuestionado contratista Miguel Nule ha dicho de que uno de sus hijos, Tomás, había pactado una reunión de aquí en Panamá como Ebrecht. El periodista Gonzalo Guillén ha intentado todo para que el expresidente Uribe entregue la declaración suya y de sus hijos tal como lo prometió. Además, entregaré las declaraciones de renta de mis hijos. Pues bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de admitir preliminarmente la demanda del periodista y se pronunciará sobre si es procedente o no la presentación de estos documentos ofrecidos por el entonces mandatario. Germán Navastalero, el representante de la Cámara que Código en mano puso en jaque la segunda reelección de Álvaro Uribe, se coronó este fin de semana como campeón de Minnie Morris. Corriendo un carro de mil centímetros cúbicos, modelo 1995, y con su hijo como copiloto, el congresista terminó de primero en la edición 2010 de la Copa San Diego. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.